Minerva Milaval Reyes Minerva Milaval Reyes fue una líder de la resistencia de gran madurez política, nacida el 12 de marzo de 1926. En la década de los 50 propone crear un movimiento político militar nacional para derrocar el régimen de Trujillo e instaurar un gobierno democrático. Su propuesta se hizo realidad con la creación del Movimiento Revolucionario 14 de junio, sustentado ideológicamente en el Manifiesto del Movimiento de Liberación Nacional de las Expediciones de Junio de 1959. Fue apresada en múltiples ocasiones por su activismo político durante la dictadura de Trujillo hasta que en 1960 fue asesinada por orden del Pirano junto a sus hermanas Patria y María Teresa.